El líder estudiantil Levi Rugama lamentó que la Universidad Agraria expulsara a 40 estudiantes por protestar en contra de UNEN. Las autoridades consideran un acto de indisciplina haber protestado contra UNEN en las elecciones internas de noviembre pasado. Es más que obvio como el régimen a través de los órganos universitarios que están actuando en represión a los estudiantes, es más que obvio la intención, lo que pasa es que el gobierno quiere descabezar los liderazgos que son los motores que están moviendo a la organización en las universidades. Nosotros tenemos la estrategia de organizar clandestinamente, por eso los estudiantes en la agraria súper genial, yo hubiese querido estar ahí, hubiese hecho lo mismo también. Decirle a los estudiantes de la agraria que les tengo mucha admiración y espero que se organicen también, porque nuestro proyecto es recuperar la autonomía universitaria, descabezar esos sindicatos que tienen tomada la universidad y los órganos universitarios que están al servicio del frente. Son 40 expulsiones y la Comisión Interamericana también ya está pendiente de eso, de seguro va a haber un informe pronto sobre los estudiantes que vamos a poder presentar también en el país y además para mover y motivar a la comunidad internacional de que presione a las autoridades universitarias para que respete el derecho a la educación de los estudiantes y a la organización, a la libre autoorganización y manifestación dentro de los recintos. Además demandó que en este próximo año 2020 se respete los derechos de los estudiantes universitarios. Nuestra demanda es de que se nos respete el derecho a la educación, yo quiero volver a mi universidad y yo quiero organizarme con mi afinidad política, con mi afinidad intelectual. Quiero que los estudiantes podamos tener libre organización. No puede ser de que UNED centralice a los universitarios, al gremio estudiantil. Así que lo que vamos a demandar este nuevo año 2020 es siempre democracia, respeto a los derechos humanos y vamos a tomar paralelamente el trabajo universitario que consiste en buscar que presionar a los órganos universitarios en todo el país.